La branda tierra, prendo la leña Quemo la flor y cuido la hoguera para que encienda Soy una bola demoledora, dejo la espora Para el que sepa, para el que entienda Estoy preparado para la guerra, para la contienda Para ganar y para perderla Para el tornado, para la tormenta Para la lluvia, la mala suerte y para lo que venga Seres que me vigilan desde arriba Me mandan letras para que yo las escriba Para que las cante y para que las diga Para que las pinte por las avenidas Mi lengua negra de tantas hilos y vina Cuanta verdad más pueda haber en mi saliva A donde vaya dejo marcada la línea Para que no se me olvide de donde, donde venía Para que no se me olvide de donde, donde venía Para que no se me olvide Me apenta de, me dejare caer Me alejaré Me apenta de, me dejare caer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!